Soy de Navarrete.com 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 Muy bien. 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 y espero que en estos dos días la gente venga y no se quede en la casa. Porque, por ejemplo, lo que van a hacer, le van a hacer prótesis. Tienen que hacer un trabajo que empiezan hoy, entonces mañana. Cirugía, aquí, sí. Sí, yo creo que es operación. El operativo lo está organizando la patronal social de la parroquia Nuestra Señora la Virgen de los Dolores y cuenta con el apoyo, con el patrocinio del licenciado Johnny Martínez. La iglesia, pensando en la familia necesitada, que no tienen posibilidad de hacerse un empate, de que no pueden hacerse una limpieza, en sí la salud bucal no pueden costearla porque es muy cara y también hay muchas limitaciones en los hospitales públicos. Por eso la iglesia católica, Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, como parroquia, organizó este operativo. Gracias a Salud Pública y gracias también a Johnny Martínez, que hicieron posible que esto estuviera aquí hoy, dando un servicio que mucha gente no necesita. ¿Cuánto días se van a tener en común? ¿Se van a tener en común? Hoy y mañana, sí. Hoy y mañana se va a mantener porque hay procedimientos que necesitan dos días. Por ejemplo, lo que le llaman la plancha, como dicen, usualmente, o comúnmente, en un solo día no la pueden preparar. Entonces, por eso se está haciendo dos días, hoy y mañana. Ok, muchas gracias. Gracias, tío, tío.